Hoy en Miradas, contamos con Julio Porres de Mateo, historiador y académico de la Real Academia de Bellas Artes. Cuando yo estaba estudiando en Madrid, en la universidad, pues no sé qué asignatura, pues me salía más o menos bien. Y una compañera de clase decía, claro que con ese padre, y decía al profesor, que conocía a mi padre, y dice, eso no viene en la genética, es lo que te gusta y has aprendido, lo aprendes porque a ti te gusta, no porque te venga el padre. Pero es bien cierto, la suerte que yo he tenido de poder disfrutar de mi padre y de su pasión por esta ciudad, por su historia, por el patrimonio, pues la verdad es que sí, que me ha permitido desarrollar o coincidir en la pasión o en la actividad con ventajas sobre otra gente. Yo me veo más divulgador. La investigación, que me ha dado muchos retos muy bonitos, porque la verdad es que la investigación te engancha, te hace sentir mucha satisfacción al encontrar una puntada más que ir dándole al tejido con el cual al final presentas la idea que estás buscando. La investigación es muy satisfactoria, pero yo no sé si es que, no sé, por carácter, exige una cantidad de tiempo que no he tenido, porque el trabajo coincidía con los horarios de apertura de los centros de investigación, de los grandes archivos. No me he visto investigador. He hecho unos trabajos de investigación, ya digo que le he encontrado mucha satisfacción, pero me gusta más divulgar, me gusta más contar. Mi primera actividad profesional fue como archivero en la Diputación. Entré en la Diputación para trabajar en el archivo con la directora María Jesús, una buena amiga y excelente profesional. Y mi labor no era tanto mirar los papeles como permitir que los demás los vieran y los supieran aprovechar, los pudieran encontrar una utilidad, trabajar sobre ellos para contar cosas. Es una manera de ayudar a divulgar. A partir de ahí, durante un tiempo fue archivero, pasé a ser responsable de publicaciones y la actividad venía a ser entre lo mismo, recoger lo que otros traen para ayudar a divulgarlo, a contarlo. Bueno, me gusta el pasado, ya digo, me gusta saber de dónde venimos y por qué somos de una determinada manera y que tenemos y que, además, aquello que tenemos sabemos que, yo lo siento así, que es nuestra responsabilidad transmitirlo para que más adelante también lo puedan aprovechar, pues que se respete el patrimonio y su valor como riqueza social, pues contar por qué las cosas son así, pues quizás sea lo que más satisfacción me produce. Mi padre era una persona enorme, físicamente no, cierta, si has visto alguna foto de él o has tenido ocasión de coincidir con él, era un hombre físicamente de poco vuelo y poco presente, quiere decir que no era un hombre que levantara la voz, no, era siempre discreto en su comportamiento y en su manera de actuar. Y era un hombre con una enorme pasión por Toledo y eso es lo que le hacía grande a él, ¿no? Una pasión por Toledo que heredó de su propio padre. Yo todavía guardo de mi abuelo un librito, un cuadernito de hule, de tapar de hule en la que iba apuntando efemérides históricas de Toledo, ¿no? Que me lo dejó él, a mí. Le gustaba el pasado de la ciudad también a mi abuelo. Pues mi padre, que se enganchó en ese estudio y en ese conocimiento, era capaz de abstraerse y de producir más de ciento y pico trabajos de investigación y estudio a lo largo de su vida, simultaneándolo con un trabajo profesional como funcionario de Hacienda, con otro trabajo por las tardes, hasta que la ley de incompatibilidad se lo impidió, en los montepios laborales y dedicarse a la política. Fue concejal, fue diputado provincial, fue consejero provincial de Bellas Artes, quiere decir, era un hombre que, ya digo, sin especial a la laraca ni estruendo, constantemente estaba sacando tiempo para dedicarlo a la ciudad, a la provincia, al patrimonio, a la historia. Yo entré en la casa como, en una categoría que se llama académico correspondiente, que es por decirlo así, los amigos correspondientes, los que vienen a apoyar a la academia, aunque no tienen la carga de trabajo ni la responsabilidad principal, yo era un amigo correspondiente durante unos años, y se produjo una vacante, pedí el ingreso y los miembros de la academia estimaron que sí, vine. Durante muchos años he estado, como simple numerario, académico numerario de a pie, y en una de las renovaciones de los equipos de gobierno, pues me pidió el propuesto para el director que me incorporase al equipo de gobierno como vicesecretario primero, no vicesecretario primero, sino primero como vicesecretario, como vicesecretario, en el apoyo de la gestión administrativa, esas cosas. Y después de cinco años en esa actividad, pues en las últimas elecciones, en la última renovación de cargos, el actual director me pidió que me mantuviera en el equipo de gobierno como censor, que es el cargo con el nombre más feo que hay en la academia. Ser el censor parece que está regañando a la gente, no es esa mi función, ciertamente. Se llama así, porque el cargo es un nombre antiguo, y aunque ya los censores tienen un significado muy concreto, antes no era ni mucho menos el que regañaba o el que corregía. Sí que es mi obligación cuidar de que lo que hagamos corresponda a lo que dice nuestro estatuto, lo que dicen nuestros reglamentos, lo que dice el espíritu del funcionamiento de la casa y que no nos metamos en berenjenales que no nos corresponden. Reviso los discursos que se van a impartir o a exponer aquí en el salón, los artículos que se van a publicar, para que veamos que las afirmaciones que se hacen, o bien son estrictamente de quien las firma, o bien no dicen en cualquier caso ningún disparate que pueda complicar el prestigio de la casa. Bueno, cuando se familiariza uno con algo, pues por muy valioso que sea, siempre se lo trata, se tratan los elementos con menos respeto, es así, cuando es tan familiar a algo como puede ser este magnífico salón, pues bueno, de acuerdo, porque no pasa nada, si ponemos un desconchón en la pared, pues no, tampoco, es el salón que estamos usando. No, pues este es un salón del siglo XIV, que merece el trato más exquisito posible. Y esta ciudad es una auténtica maravilla, es verdad, pero si ves documentos históricos antiguos en los que había urinarios en los rincones de las calles y las calles separaban grandes monumentos de valor universal, y allí estaba urinario, pues es lastimoso, pero era así, hay que usar la ciudad y cada momento tiene sus decisiones. ¿Somos conscientes de que esto es un valor patrimonial? Yo creo que sí, lo sabemos, sabemos que es patrimonio de la humanidad, y no justa que lo sea, es verdad, e intentamos que lo que se haga aquí se haga del mejor modo posible, ¿no? Nosotros al menos estamos en esa batalla permanentemente, pero quizá no todos los toledanos nos comportemos como la ciudad merece, ¿no? Quizá, no lo sé. Sí, 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 el concepto de tesoro ha ido evolucionando, de ser exclusivamente la olla de monedas, que en Toledón ha aparecido muchas ollas con monedas, es verdad, ha tenido una vida política y militar muy desastrosa en algunos momentos, ha sido muy intensa, pues eso llevaba a que la gente buscase proteger lo que entendía más valioso, o sea, te voy a arrazar, los reyes visigodos deciden esconder el tesoro regio para protegerlo de las invasiones de los musulmanes, pues hoy el concepto de tesoro ha superado lo estrictamente monetario o lo metal precioso, ¿no? Es un tesoro el que esta ciudad, por ejemplo, después de Roma sea la que tiene más convento de clausura. Es un tesoro, es decir, eso caracteriza a la ciudad, no solo en un valor espiritual, para los creyentes está bien claro, sino incluso hasta condiciona el urbanismo de la ciudad, los conventos de clausura se cierran, hacen unas paredes con pocos huecos, viven hacia el interior, un recogimiento y eso da un aire al urbanismo toledano de, no digo de soledad, pero sí de poco bullicio, ¿no? Y eso forma parte de la ciudad, ¿no? Y eso es un tesoro. El trabajo en concreto que mencionas del blog de Eduardo Sánchez Butragueño es verdaderamente revolucionario, laudable, meritorio. Yo no pararía de ponerle adjetivos que lo ensalzaran, lo ensalzaran porque creo que ha hecho un trabajo como pocos, demostrando un toledanismo del día a día del mayor y mejor nivel. No solo yo, los miembros de la academia lo entendemos así porque le hemos pedido que se incorpore al equipo y es académico correspondiente, o sea que está aquí con nosotros. Y decías que es una ciudad, la que tenemos ahora que ya no es. La ciudad no ha sido nunca, quiere decir que hay una serie más o menos de constantes, ¿vale? Pero la ciudad ha estado siempre en evolución. Todo elemento urbano en el que hay una vida continuada implica una modificación constante, quiere decir que la catedral la vemos y es impresionante, pero si se empieza en 1226 no se termina hasta 1590 y tantos, quiere decir que está durante 300 años en actividad y aún hoy pues siguen haciéndose reformas, quizá no tan aparentes, no tan lucidas como lo que es el cuerpo principal de la catedral, pero sigue mereciendo atención y cuidado. Lo último ha sido la reforma de la sacristía, que bueno, quiere decir que constantemente se está moviendo la ciudad porque los que vivimos aquí no estamos moviendo, es imprescindible, ¿no? La ventaja o el gran mérito de lo que nos aporta el blog del Toledo olvidado es que podemos encontrar muchos testimonios de cómo ha ido evolucionando ese cambio, de que ese cambio era real, era constante, ¿no? No hay una foto fija de Toledo que digamos, este es el Toledo de verdad y hay que tener cuidado de no romperlo. No, Toledo ha tenido un montón de fotos, ahí están en ese blog, de cada uno de sus elementos, de cada una de sus aventuras, de cada uno de sus momentos y de su día a día, quiere decir que es una manera de entender que la ciudad constantemente ha estado cambiando y que es bueno que sea así, porque eso quiere decir que está viva, ¿no? Es uno de los primeros trabajos que como historiador pues me embarqué a realizar con un par de amigos, el que hoy es director de la Academia, Ramón Sánchez González y otro compañero también de historiador, Hilary Rodríguez de Gracia, que entre los tres nos embarcamos a investigar en un archivo, el archivo diocesano de Toledo, que había tenido poco consulta, un fondo documental muy interesante, que era un cuestionario que envió el carnal Lorenzana a fines del siglo XVIII a sus párrocos para que le informasen de cómo estaban las poblaciones que formaban parte de su archidiócesis, ¿no? Y ellos contaban a qué se dedicaban los vecinos, qué actividades económicas principales tenían, las agrícolas, ganaderas, industriales, si había minas, si había tal, en fin, lo que hubiera, la actividad que fuese. Y si el sitio era saludable, de dónde se proveían de alimentos, en fin. Entonces, hace una descripción, una especie de resumen, una serie de preguntas que estaban en el cuestionario, permiten conocer el estado de los pueblos en una etapa que llamamos todavía, los historiadores, de etapa preestadística. No había un conocimiento numérico minucioso y detallado de cuántos tractores se han vendido o comprado, pero sí hablaba de que había mucho mercado de mulas y, bueno, bien, pues ya te permite conocer cómo estaba. Y es la etapa final del antiguo régimen en la que ya empieza a cambiar un modo de vida que venía siendo el mismo durante los últimos 3.000 años, es decir, que las relaciones con el campo, con los animales, tal, venía casi constante a lo largo de la historia, ¿no? Y ese es quizá el elemento de mayor utilidad. Un retrato, una descripción de cómo se vivía en la provincia de Toledo a fines del siglo XVIII. Todos los pueblos o todos los historiadores locales tienen interés por esa publicación. Tuvo muy buena acogida y ya digo, por eso está agotada ahora mismo. Me entretiene y me divierte mucho la micología, el salir a por setas. Es una actividad muy, muy bonita, aunque las setas es muy curioso. Los hongos es un reino en sí mismo, es decir, el reino animal, el reino vegetal y el reino fúngico, es decir, que no son plantas, ni son animales, ciertamente. Son hongos. Y hay una variedad asombrosa por temporada, por recursos, por modo de funcionar. Muchas de ellas son exquisitas a la hora de comer. Y si hay suerte y consigues conocer algunas con la tranquilidad y que no te va a pasar nada, que ese es el riesgo, pues puedes disfrutar mucho. Paseas el campo, que eso ya siempre es gustoso en sí mismo, sales a dar vueltas. En épocas además preciosas son la primavera o en el otoño, que es cuando las setas salen, que son las mejores etapas del año desde mi punto de vista. Y por lo tanto, es muy gustoso. A mí me entretiene y me disfrutan mucho las setas. Yo cuando empecé a disfrutar más de Toledo, pues yo creo que tenía 13 o 14 años, que acompañaba a mi padre cuando él callejeaba para llevarle los tractos de la fotografía. Tenía un trípode, una cámara, hacía fotos para sus publicaciones. Y me metía por muchos rincones y por muchas callejas y por muchos callejones desconocidos. Que él, por su gran libro, que es la historia de las calles de Toledo, pues disfrutaba paseándolos y documentándolos. Y vi muchos, muchos, muy buenos rincones. Muchos, muy bonitos. Hay rincones en Toledo preciosos. Bueno, además él me contaba cosas, según íbamos paseando. Y por lo tanto, yo pronto empecé a ser de la pandilla el chico que mejor conocía las calles de Toledo y que era capaz de contar más cosas particulares y curiosas sobre lo que se encontraba al paso. Y sacar solo un sitio es muy difícil. Yo he pasado ratos muy buenos, por ejemplo, en el Cerro de la Virgen de Gracia. No por el cerro en sí mismo, que es más bien soso, el paseo ese nunca ha sido de los mejores cuidados para el ayuntamiento, sino porque es quizá el mejor mirador, fácilmente accesible, claro. Hay otros maravillosos, como te subes a las torres del Alcázar o de la Catedral. Pero el mejor mirador de Toledo, de la zona del Poniente, que es muy bonito. El río como se marcha buscando Lisboa y esas vegas que se van hacia San Bernardo, es una preciosidad. La caída del sol es una maravilla. Es un rincón muy bonito.